Obligaba mis ojos a no ver la realidad Creando excusas para no escuchar Yo me escudaba, no reaccionaba Pero tarde o temprano me tenía que marchar Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó Me dijo mi negrita, es con buena intención Yo soy tu madre y quiero verte volar alto Y no lo harás si te tengo entre mis brazos Y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia y mis afectos Dejar mi tierra y mis amigos ¿Por qué no todo se viene conmigo? Fui, yo lloré, grité y patalé Pero la vida me lo hizo entender Y agarré mi guitarra y mi equipaje Y dije maduro, coño, a tu madre Y me fui Yo me fui, yo me fui Me fui Ay, me fui Con mi cabeza llena de dudas Pero me fui Y aquí estoy Y aquí estoy Creyendo en mí Acordándome de todo aquello Que un día fui Despedirme fue duro Merece terminar Y ahora es todo lo que en un año se puede llorar Pero me fui pa' la frontera Y espérense que ahora es que comienza mi odisea Me robaron una maleta Me llevaron Me quedé con la plata porque la tenía en la mano Seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo Si Dios me puso esto es porque yo puedo con esto Y así seguí haciendo escala noche y día Cruzé cuatro países en cinco días Corriendo al trote Comiendo poquito Hablando poco y llorando bajito Pero dije Como lo deben saber todos Pues esto se regó De cualquier modo No sé si esto es ahora No sé si esto es paciente No sé si esto es poquito Para mí fue suficiente Me fui Me fui Con mi cabeza llena de dudas Pero me fui Y aquí estás Llegué en mí Acordándome de todo aquello Que un día fui No me detengo Sigo en la lucha Pues yo sigo haciendo música Y la gente me escucha Ser inmigrante no es jodedera Y el que diga lo contrario Que lo diga desde afuera Ahora camino por el mundo Soltando lágrimas Respirando profundo Mi bandera en la mano ¿Por qué? Si todos somos hermanos Que somos productos Latinoamericanos Y me fui Me fui Con mi cabeza llena de dudas Pero me fui Y aquí estoy Creyendo en mí Acordándome de todo aquello Que un día fui Que un día fui Y me fui Me fui Con mi cabeza llena de dudas Pero yo me fui Y aquí estoy Creyendo en mí Simplemente la fe Acordándome de todo, de todo Que un día fui Y me 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 fui Llevo tu luz y tu aroma Dentro de mí Y me fui 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 Pero volveré Acordándome de todo, de todo Lo que un día fui Y me fui Creo en mí Creo en ti Creo en el bravo pueblo Y me fui Y me fui Y me fui Y me fui